el calendario azteca el mal llamado calendario azteca por casi todo el mundo obviamente este monolito nos identifica en todo el orbe y a las culturas prehispánicas también y qué cosas no se han hecho sobre él aparece reproducido en colchas en camisetas en recuerdos de turistas en series animadas en películas chafas y tantas cosas más pero la realidad es que casi nadie sabe lo que este objeto contiene e incluso quienes hemos tratado de estudiarlo más a fondo no tenemos la verdad absoluta así si alguien les dice que sabe todo sobre el simbolismo de este objeto no le crean pues aún estamos en pañales acerca de su estudio por ello en esta serie de vídeos como siempre lo hacemos en el canal buscaremos explicar las teorías más factibles que nos buscan explicar este objeto y claro el primer capítulo de la serie se ocupará de explicar qué era quién lo hizo y más aspectos sobre su posición en la gran tenochtitlan obviamente estamos ante un objeto pétreo el cual por sus propias características físicas logró sobrevivir al tiempo y a la guerra en tenochtitlan sobre esta piedra se han hecho estudios obteniendo pequeñas muestras de la misma siendo que los estudios realizados prueban que es una especie de basalto de olivino explicando que el basalto es un tipo de roca característica de corrientes inferiores de lava solidificada rocas que se encontraban próximas a las planicias ribereñas de los antiguos lagos de tezcoco siendo que los principales derrames basálticos de la cuenca se encuentran tanto en el área o llamada del pedregal en san ángel como al sur y el sureste de xochimilco así se cree que la piedra pudo haber sido traída de alguna de estas zonas pero cual fuera su lugar de origen comienzan las dudas sobre la misma pues existen dos teorías que hablan de la fecha en que habría sido traída y labrada y quién la mandó a ser al respecto hay quienes refieren que su fecha de elaboración consta en el propio monolito y que está como especie de placa de inauguración sería la que aparece en la parte superior del monumento este símbolo representa uno de los cuatro años que daban nombre a los años entre varias culturas prehispánicas claro incluida la mexica la cual está rodeada por un cartucho que se integra por dos elementos el signo caña o carrizo que náhuatl se denomina acatl teniendo también 13 bolitas a su alrededor las cuales indican el número 13 así quienes creen que esta es la fecha en que fue elaborada y consagrado el monolito refieren el año 13 caña en prueba de ello existen otros monolitos donde hacían constar su fecha de elaboración como estos ahora por la mecánica lógica de su sistema de cómputo que se integraba por cuatro signos intercalados con 13 numerales los cuales se repetían de forma cíclica se tiene que ese año 13 caña correspondía al año juliano de 1479 siendo que en ese entonces el tlatoani que gobernaba los mexicas era axayacatl en apoyo a esta suposición se tienen crónicas donde refieren que éste mandó labrar el monolito como la de fray diego durán quien señaló lo siguiente también estaba el rey axayacatl ocupado en labrar la piedra famosa y grande muy labrada donde estaban esculpidas las figuras de los meses y años días y semanas con tanta curiosidad que era cosa de ver la cual piedra muchos vimos y alcanzamos en la plaza grande pero existen otras teorías que refieren que no habrá sido axayacatl quien la finalizó sino moctezuma sokoyotzin siendo que quienes apoyan esta cuestión refieren la existencia de un glifo en el propio monolito que se pretende identificar con el glifo de moctezuma el cual es éste mismo que representa la corona de turquesa de los tlatoanis mexicas pero que también por otras representaciones donde consta el glifo de moctezuma como éstas vemos que se parece al glifo de su nombre así existe evidencia que apoya ambas posibilidades pero si bien el año 13 caña es un año donde gobernaba axayacatl también existe la posibilidad de que la piedra hubiera sido comenzada a labrar en su época pero finalizada en esta fecha de dos caña año donde celebraban los juegos nuevos cada 52 años siendo que esa fecha de dos caña año que le tocó a moctezuma y no axayacatl fue 1507 y también existen relatos que nos hablan que en la época de moctezuma la piedra fue mandada a traer pero que ésta se hundió en el lago y que después fue sacada con mucho esfuerzo yendo los relatos más lejos pues refieren mitos que narran que la roca si es que fue la misma no se quería mover y que ella misma se hundió en el lago regresando al lugar de donde la sacaron así también existen referencias que quizás no era sólo una sino dos piedras pero sea cierto esto o no la piedra de nuestros vídeos en efecto ahí está ahora pasemos a su nombre clásico claro lo de siempre llamarla calendario azteca este nombre se debe a antonio de león y gama quien la describió y explicó en 1792 creyéndola un calendario y así desde entonces ha sido llamada así por supuesto sumándole lo de azteca pero la realidad es que nadie sabe su verdadero nombre pues si bien casi todos la conocen como calendario azteca la palabra calendario es una palabra extranjera y lo de azteca ya en otros vídeos hemos referido que es erróneo llamar a los mexicas tenoxtas como aztecas pero incluso hoy en día existen denominaciones que aunque pretenden decirse a sí mismas originarias no lo son como aquellos que la llaman solario obviamente solario es otra palabra extranjera que se escribe con alfabeto extranjero y que es una palabra reciente de hace algunas décadas apenas aunado al hecho de que decirle solario no explica cabalidad todo su contenido empezando por el hecho de que el rostro central de la misma hoy se duda si esto natiu el sol en aguatu o si este rostro se trata de tlaltecutli el señor señora de la tierra y no del sol amén de que este objeto no sólo mide movimientos del sol sino de planetas de las pléyades y quizás de la luna y muchas cosas más además de que la misma cuentan mitos y leyendas así quizás los conceptos más cercanos a su verdadera denominación sean los de tonal macho señales y forma de los días o modelo de los tonales o coach y cali vaso o jícara de las águilas sobre su decoración adicional a los grabados que contiene por estudio realizado sobre ésta en cuanto a su pigmentación sobreviviente se ha hecho una recreación de sus colores en cuanto a la superficie principal y al canto de la misma siendo que se hicieron análisis de color en códices sobrevivientes que tenían igualmente grabados parecidos a los que aparecen en dicho objeto siendo el resultado de su reconstrucción el siguiente así la piedra que hoy vemos está prácticamente desnuda pues carece prácticamente de color alguno ahora pasemos a las hipótesis sobre su elaboración se piensa que ésta se encuentra incompleta ya que contrario a como la mayoría la ve en múltiples representaciones casi siempre vemos solamente la parte circular y su frente pero si vemos la pieza original ésta tiene pedazos sobrantes en varios de sus lados pedazos de piedra sin acabar que han despertado las teorías de que el objeto no fue terminado en su totalidad pues si vemos otras piezas menores como la piedra de tizoc o la de moctezuma apreciamos igualmente rocas cilíndricas pero más gruesas en cuanto a su espesor a diferencia del mal llamado calendario y obviamente éstas no tienen sobrantes de roca a su alrededor siendo que uno de los primeros en proponer que la piedra no fue acabada completamente fue herman beyer quien expuso su teoría en 1921 en su libro llamado calendario azteca en dicho libro refirió que el canto de la piedra que es éste apenas es la cuarta parte del grabado que habría sido tenido cuestión que podemos contrastar con esta piedra que ya referimos previamente siendo que vemos apenas esta parte grabada si comparamos ambas rocas y si apreciamos la parte trasera de la roca ésta tiene mucho más material de profundidad para trabajar pero según herman beyer en esta parte la piedra se habría fracturado y ello habría impedido finalizar el labrado en el canto siendo por ello que sólo pudieron hacer la parte que hoy vemos así es posible que estemos ante una pieza inacabada desconociendo que más pudo haber sido labrado en su canto e incluso en su parte trasera ahora pasemos a sus posibles usos y ubicación lo más probable es que la pieza jamás estuvo colocada como hoy la vemos puesta de forma vertical sino más bien horizontal como estaban las piedras semejantes a ésta sin embargo a pesar de la caída de tenochtitlán la pieza seguramente fue arrastrada y llevada afuera del centro ceremonial de tenochtitlán pues ésta estuvo a la vista de todos durante décadas a partir de 1521 y sólo enterrada boca abajo junto a la acequia de la ciudad de méxico por orden de fray alonso de montúfar quien fue nombrado a su obispo de méxico de 1551 a 1572 siendo que entonces para justificar su enterramiento refirieron que esta roca por sí misma promovía vicios y la comisión de delitos en la zona pero quizás la explicación más lógica es que para 1559 se cumpliría la celebración de un nuevo fuego nuevo en la cosmovisión mexica pues recordemos que el último fuego nuevo que vieron los mexicas fue en el gobierno de moctezuma en el año juliano de 1507 así seguramente antes del año del siguiente fuego nuevo y por precaución para que no se le prestará la indiada la habrían enterrado siendo que a esta arzobispo no sólo le debemos el haber enterrado la pieza y quizás gracias a ello ésta logró sobrevivir sino que también a montúfar se la atribuyen la invención y propagación del culto guadalupano en méxico así la piedra habría estado oculta en alguna parte de esta zona siendo descubierta hasta el 17 de diciembre de 1790 localizada boca abajo y por ello desconociendo hasta el día de hoy su posición original dentro de tenochtitlán pues recordemos que tiene estos pedazos excedentes que dificultarían ubicarla de forma sencilla en algún lugar y finalmente para qué servía nuevamente existen muchas teorías al respecto unas buscan darle el mismo propósito que tenían otras similares como ya vimos por ejemplo usarla como piezas de sacrificio y ofrendas diversas como aquellas que eran usadas en las fiestas de tlacachipe walistli donde se daba en la parte superior de rocas como ésta el famoso combate gladiatorio pero obviamente el uso más común seguramente tiene que ver con mediciones de tiempo cálculos mitos y significados que ya hemos referido en algunos vídeos pero que explicaremos con más amplitud en otros pero si fue cierto que la pieza no se pudo acabar se admite la posibilidad que toda la información que vemos en este lado del monolito y su canto fuera apenas la mitad de información que tendría y que quizás la parte labrada que todo el mundo conoce quizás pudo estar enterrada boca abajo pues recordemos que muchos de estos pueblos labraron objetos pétreos boca abajo y que en la base de sus creaciones creaban grabados que estarían en contacto con la tierra y que prácticamente nadie vería como en el caso de la cabeza de kohishouki la base de kuatlikwe y muchos objetos más así pueden ver todas las teorías suposiciones e historias que se han dado alrededor de esta pieza tan emblemática y eso que apenas estamos en la superficie del análisis de la misma pues en los vídeos siguientes de la serie veremos todos los posibles significados y simbolismos que están grabados en el tonal más hot o kohishikali